Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente, los militares en los Estados Unidos están muy, muy enojados. Su moral está en el piso debido a lo que hizo este señor Joe Biden en Afganistán. Haber salido como las ratas de Afganistán no fue la mejor medida que tomó Joe Biden para los Estados Unidos. Los militares están súper enojados y están pidiendo la salida de Joe Biden de la Casa Blanca. Este señor que ustedes ven acá fue el soldado que mató a Bin Laden y pide destituir a Biden por rendirse al Talibán. Eso fue una rendición total por parte de Joe Biden ante el Talibán. Este presidente se rindió a los talibanes, dijo este exmilitar y exclamó en una entrevista concedida a Fox News en la que aseguró que él podría derrotar al enemigo y rescatar a sus compatriotas con solo nueve hombres. Imagínate esa locura. El exsoldado que mató a Bin Laden cuestionó duramente al presidente Joe Biden por su responsabilidad en la crisis humanitaria desatada en Afganistán de la mano del fortalecimiento del Talibán. Robert O'Neill, un exil de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, dijo que Biden debe ser acusado por el desastre que causó en Afganistán. También arremetió contra las Fuerzas Armadas. Me sorprende que no haya habido al menos 30 generales y almirantes que no hayan renunciado, hayan sido despedidos hoy, exclamó O'Neill en una reciente entrevista para la cadena Fox News. Además, agregó que el general Mac Miller, presidente del Estado Mayor Conjunto o jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, es inservible luego de que este anunció públicamente que nunca tuvo señales de que Afganistán caería tan rápidamente. Imagínese eso, una estratega militar diciendo esto. Eso se venía a venir desde el momento en que Joe Biden anunció su retirada de Afganistán, el Talibán empezó a tomarse más y más poblaciones. El único lugar que no se había tomado era precisamente Kabul, que fue cuando salieron los militares norteamericanos llegaron inmediatamente. O'Neill aseguró que él necesita solo nueve hombres para aniquilar al Talibán y sacar de Afganistán a todos los estadounidenses que quedaron atrapados en medio del caos que se vive en este país, donde madres afganas entregan a sus hijos a los soldados americanos y hasta un miembro de la selección juvenil de fútbol perdió la vida mientras intentaba escapar del país aferrado a un avión norteamericano. Voy a caminar por las calles y voy a matar a todos los que vea y voy a agarrar a los estadounidenses. No es difícil, pero tenemos a estas personas a cargo que son una vergüenza, aseguró el ex soldado que dio de baja a Bin Laden. Esto no tiene sentido, es un insulto, dijo sobre la forma como Biden ha manejado la situación. Cada veterano, infante del marina, aviador y SEAL de la Armada, guardacostas, todos con los que he hablado hoy, todo lo que me dicen es que se sienten asqueados. Y así es como debe sentirse, debe sentirse asqueado. No podemos o no pedimos permiso a los talibanes. ¿Saben lo que hacemos? Les pateamos el trasero. Eso es todo. Increíble lo que dice este soldado, este ex militar norteamericano, que fue quien dio de baja a Bin Laden. Estoy muy, muy enojado porque más de 400 misiones de combate en tantos campos diferentes de combate, nunca he perdido una pelea. Mi equipo nunca ha perdido una pelea. No conozco a ningún infante de marina que haya perdido una pelea. Y eso incluye a los talibanes. Continuó. Cuando nos encargamos cara a cara, los aplastamos. Durante los últimos cuatro años y medio fuimos bastante buenos acusando a un presidente sin ningún motivo. Si algo merece un juicio político, es ahora mismo. Porque no hacemos esto. No le pedimos permiso al enemigo. Cuando entramos ahí, lo aplastamos, ganamos una vez más, no logramos que muera más gente. Increíble esto que pasó. Increíble esto que pasó en los está pasando en Afganistán. Definitivamente el señor Joe Biden debe salir de la Casa Blanca. No solo por eso. Quizá a mí se me ocurre algo, algo muy loco. Y es que por tratar de tapar la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur de los Estados Unidos, frontera precisamente con México, quizá este señor hizo esto de Afganistán, sacar a los soldados de esa manera tan abrupta de Afganistán para tapar lo que estaba pasando en la frontera. No quiero imaginarme que llegue a tener ese señor estos, esa mentalidad tan retrógrada de tratar de tapar una cosa con otra, una cosa súper grave con otra cosa también muy grave, pero no tanto, es que estamos hablando de un país y estamos hablando de una frontera. ¿Cuál de los dos es más grave? Los dos son graves. En los dos fallecen personas, pero digamos que un país que lo deje abandonado, que se haya rendido a los talibanes, pues es muchísimo más grave. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Quiero que me dejen en sus comentarios qué opinan de esto que dicen los militares hoy día, que Joe Biden definitivamente debe salir de la Casa Blanca y por mucho, muchos están hablando hoy de ese tema. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame redes sociales y chao.